La borra, ahí está la borra Ahí está la borra La borra también Déjalo en entrevista Le llamo, le llamo Me, me, me Felipe, Felipe Una entrevista, wey Una entrevista ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De qué parte de México eres? Yo estoy dejando Estoy de la paz ¿Cómo se siente esta noche? Me siento desabrosa Al puro chingazo Pero no andas tomado No, un poquito pero Me siento orgulloso Me siento orgulloso ¿Cómo se llama el grupo que tocó hoy aquí? Nosotros Los tíos El que yo Jamás El que yo Jamás me había oído Los tíos Yo quiero seguir los oyendo Y estoy con ellos ¿Cuál canción te gusta de nosotros, cariño? Los tíos Está difícil pero De tantos que tenemos éxitos Dime una buena No, pues ni yo me acuerdo No, pero todas están buenas Dele Mi, mi, mi Este, este 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 Mi delirio Mi delirio ¿Está buena o la de? Mi delirio ¿Casos de madera? También, también La de casos de madera está buena Eh, mi delirio Felipe, gusto conocerte, cariño Igualmente Chócalas Por un Guadalajara, cariño Aquí estamos y ya Ya estamos Ya estamos, órale, pues cariño No, pues cariño